Hola, hoy os quiero hablar del programa que se va a emitir el próximo lunes en el Toro TV. Objetivo, adoctrinar sexualmente a nuestros niños. Que no perdamos el objetivo, el objetivo de la izquierda radical. Hay quien insinua que la corrupción de menores y la pederastia está en el plan de la izquierda, en la agenda 2030 o en la 2050. No lo sé, pero lo que sí que sé es la realidad. La realidad es muy fea, la realidad es asquerosa y la realidad es que tenemos que contaros lo que dicen los famosos libros publicados en Castellón, enviados a los institutos y que nuestros niños desde 11 años pueden leer cosas como leer o beber o cocinar con semen. Bueno, todo esto, que está en 32 libros, ha sido publicado y entregado a los institutos. Nosotros hemos ido a denunciarlo, hemos hablado con políticos del PP, hemos hablado con políticos de Ciudadanos, hemos hablado con políticos de Vox, hemos hablado con sacerdotes, hemos hablado con instituciones que representan a los padres. ¿Por qué los niños son de los padres? Bueno, este estado totalitario de izquierdas que pretende adoctrinarlos quiere que hablemos de otras cosas. Os presento un par de noticias fake, fake news, como por ejemplo esta que estáis viendo, de la cadena SER, que no han llamado para comprobar si lo que dice Verónica Ruiz, la concejal de feminismos y LGTBI, dice que se sintió acosada. Tampoco lo han comprobado en el mundo, simplemente publican la información o en el medio de comunicación de izquierdas de Valencia, la televisión esta que se llama Apunt, nos llamaron porque querían las imágenes de nuestro paseo y nuestra entrevista con la concejal responsable de esos libros asquerosos que tratan de adoctrinar sexualmente a nuestros hijos. Nosotros paseamos con ella, vais a ver la escena, vais a ver como hablamos con todo el mundo sin ningún problema y sin censura. ¿Quiénes no quieren hablar de este tema? Los que acosan a nuestros niños, los que adoctrinan sexualmente a nuestros niños y vamos a invitarles a que quiten sus sucias manos de nuestros bebés, de nuestros niños y que dejen la educación y de adoctrinar sexualmente a nuestras pequeñas criaturas. Bueno, el lunes os contamos todo lo que sucedió en ese programa, que se titula así, Objetivo adoctrinar sexualmente a nuestros hijos, porque quienes quieren adoctrinar son los amigos del de las juventudes socialistas condenado y al que se le encontraron vídeos pornográficos de bebés. Es Mónica Oltra, cuyo marido abusó sexualmente de una menor cuando tenía 14 años. Estos son los que nos quieren educar. Y luego no nos olvidemos de lo que dice el de las juventudes, que se sintió acosado cuando nuestra cámara estaba a más de 15 metros. Bueno, todo esto lo vais a ver el próximo lunes. Os doy un pequeño adelanto, pero no os perdáis. Sé que es asqueroso verlo, pero si no lo vemos nosotros, si no lo denunciamos los padres, lo van a ver nuestros hijos. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga España. ¿No quieres opinar sobre lo que habéis publicado? Jorge, que sois del PSOE. ¿Tú crees que a un niño de 12 años o de 10 años...? Yo no voy a censurar libros. Ya sabemos cómo trata Mónica Oltra a los niños. Yo creo que la dimisión tendría que haber llegado hace tiempo ya. Esto es denunciable, porque esto no es lógico. Esto no es una educación sexual. Estos libros, yo respeto la libertad de expresión, pero me parecen, no quiero hacer un despresticio de ellos, pero es que, la verdad, es que es infumable. Yo soy homosexual, soy creyente y practicante de la Iglesia Católica y a mí hay en algunos aspectos que el libro me ofende. ¿Qué piensan los niños? Hombre, los niños de su padre y de su madre en principio. Bueno. Lo que pasa es que después en el colegio lo que hacemos es educarlos y terminamos de educarlos en casa. Sin Dios, sin creencia, sin fe, sin educación, sin valores... ¿Y a dónde vamos, padre? Estamos destrozando la infancia de los niños. Ciudad de la Iglesia Católica Gracias por ver el video.